TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Como lo mandata la ley, todas las sesiones de Cabildo deben ser abiertas y públicas. Sin embargo, lo que queremos nosotros es ir a las comunidades, ir a las instituciones educativas, que la gente vea qué es lo que hace su ayuntamiento, que la gente vea qué es lo que hace su Cabildo y que esté pendiente además de las obras y de las acciones que están realizando, que la gente se dé cuenta de lo que hacemos y que realmente vea que sí trabajamos. Con esta premisa, el alcalde Óscar Domínguez Mercado realizó la tercera sesión de Cabildo Abierto, en esta ocasión en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, donde dio un balance general de las acciones realizadas durante los primeros seis meses de gobierno municipal para las 60 localidades. En materia de infraestructura y desarrollo urbano, destacó el enfocado en agua potable, alumbrado, drenaje, electrificación, pavimentaciones, centros de salud, techumbres en escuelas y más. Vamos a construir una escuela primaria nueva con una inversión de aproximadamente 14 millones de pesos en la cabecera municipal. Se inicia en unos días con una inversión millonaria por parte del gobierno del Estado. La ampliación de la carretera Cuatroquecarina-Sanalé, con una primera etapa, son aproximadamente dos kilómetros, y se ampliación a cuatro carriles desde la ermita del Cerrito, por la gasolinera de abajo, como sí la conocemos, hacia San Luis, aproximadamente dos kilómetros, de ampliación a cuatro carriles de la carretera. Se van a construir muchos muros de contención en la zona de la ciudad de acá, por parte del Cerrito, una inversión muy importante, son bastantes millones de pesos ahí. También estamos por iniciar, con inversión de más o menos 26 millones de pesos en la carretera, que tengan las vueltas a Pachuquilla, para conectar con la moruega de medicinas. En desarrollo agropecuario y forestal, realizaron capacitación a productores, acciones para el desasolve y creación de bordos, caminos a cacosecha, brigadas forestales que evitaron incendios, reforestación, promoción de recolección de envases de agroquímicos, así como el cuidado de la unidad de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Es una comunicación, tanto del productor como del cliente de los agroquímicos. Estamos trabajando en ayudar para que se haga la recolección de esos envases vacíos. Somos de los pocos municipios en el país, en el país que tenemos una unidad de este tipo y única en el Estado que tiene estas variedades de especies animales aquí en el Estado de México. En desarrollo económico informaron sobre la regulación del comercio, acciones de limpieza en el mercado, promoción de cursos de INADEM, vinculación laboral, mejora regulatoria y la generación de la actividad económica por medio de eventos. Por otro lado, los servicios públicos, manteniendo el correcto funcionamiento, con la limpia de calles, limpia de carreteras, la recolección de residuos sólidos y el correcto depósito de ellos. En educación, las acciones de la mano con obra pública, así como la puesta en marcha de la Escuela de Bellas Artes, ubicada en Casa de Cultura. Y además, el alcalde Domínguez Mercado, anunció que seguirá el rumbo con más obras y acciones. Quiero decirles que estamos trabajando sobre todo ahorita en temas prioritarios como son la educación y la salud. En educación estamos haciendo buenas acciones y pronto estaremos iniciando la construcción de la escuela primaria en la cabecera municipal. Y en salud también estaremos trabajando en la rehabilitación de dos clínicas, Chiltepec y Cahuitlapilco, la construcción de una clínica nueva en la Comunidad de las Vueltas, dos dispensarios médicos en Teucotitla y en el Telar, y la rehabilitación y ampliación del hospital municipal, que va a ser esto muy importante para la buena atención de la salud de los cuatepequenses. Con ello, el Ayuntamiento de Cuatepegarinas 2016-2018 busca que la ciudadanía constate y se sume desde su papel al trabajo realizado. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.